Tú serás mi vida para siempre Quiero estar contigo, no me dejes Eres tú la luz de mi camino Hoy le doy mil gracias al destino Tú estás aquí Bravo, bravo, barbisita, espectacular ¿Sí? ¿Y no vas a felicitarme? Ay, no empieces con lo mismo otra vez Sí, pues, ¿no? No me gusta cómo te estás comportando conmigo Bueno, a mí no me gusta la manera en que me estás hablando ¿Qué te pasa? No seas descarada Ay, a ver, a ver, a ver, ¿tú quién eres para venir a hablarme así, ah? ¿Qué crees? ¿Querés mi mamá para decirme las cosas que tengo que hacer? Yo vengo a divertirme, ¿ya? Parece una vieja amargada hablando así ¿Qué te pasa? Respetame ¿Sabes qué? Deja las cosas ahí, a lo mejor me voy a un lugar mucho más divertido Quédate con el buen tiré Nicolás, espérate No, nada, Nicolás, quédate con el buen tiré ¡Nicolás! ¡Nicolás!